¿Sabías que los colibrís no pueden caminar? Sus patas son muy débiles, pues se la pasan volando y no en el suelo. Pero sus patas le sirven para agarrarse a las ramas cuando duermen. El corazón del colibrí debe hacer un esfuerzo enorme para regular su temperatura corporal, así que su corazón bombea sangre a 1200 latidos por minuto. Y por tanta energía que necesita su corazón, necesitan una gran ingesta de calorías, si no se morirían de hambre al dormir. Por esta razón cuando duermen entran en un estado de letargo o de hibernación durante la noche. Su temperatura corporal se reduce y su corazón se ralentiza. Además sus riñones dejan de funcionar para evitar la muerte por deshidratación y hambre. Estas aves deben consumir muchas cada hora. Se alimentan de un promedio de mil flores en un solo día. ¿Te parece poco? Bueno, pues se calcula que un hombre tendría que comer 130 kilogramos diarios para consumir la misma cantidad de calorías que un colibrí. ¡Suscribite para más datos asombrosos!